Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus reformas. Esta fue aprobada con 89 votos a favor. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien se encargará a partir de hoy de convocar, de coordinar, preparar el contenido, presentar agenda y presidir las comisiones sectoriales o juntas de incentivos existentes y las que sean creadas por las diferentes leyes del ordenamiento jurídico nicaragüense para el otorgamiento de beneficios o incentivos fiscales. El artículo 21 queda de la siguiente manera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le corresponden las funciones siguientes. A. Administrar las finanzas públicas, definir, supervisar y controlar la política tributaria, formular y proponer el anteproyecto de ley anual del Presupuesto General de la República al Presidente de la República. A. Conformar el balance fiscal, coordinar y dirigir la ejecución y control del gasto público, administrar el registro de inversiones públicas del Estado RIPPE. B. Dirigir las acciones de planificación, suscripción por delegación del Presidente de la República, administración, seguimiento, control y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y descentralizando. B. La cooperación técnica, la cooperación no reembolsable y la reembolsable de carácter concesional que afecten directa o indirectamente las obligaciones del Gobierno o el Presupuesto General de la República, que serán coordinadas por las instancias correspondientes en la Presidencia de la República, sin perjuicio de la administración financiera de la misma, ejecutadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C. Organizar y supervisar las transferencias, los desembolsos de recursos financieros corrientes y de capital, y supervisar la ejecución del Presupuesto General de la República, todo ello de conformidad con la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario. C. Organizar y administrar el pago de todos los tributos, aranceles y tasas fiscales previamente establecidos, así como concesiones, licencias, permisos, multas y otros. Noticias 12, Darlen Tellez.